¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Los temas económicos sin duda alguna están presentes en los últimos días a raíz por supuesto de estas propuestas, iniciativas, ofrecimientos que lanzó Xochitl Galvez durante el debate y que han ya enfrentado diversos cuestionamientos sobre qué tan realistas pueden ser o qué tanto se está haciendo con el afán en un momento dado de solamente captar votos, pero también el tema de los de las pensiones del fondo del bienestar, un tema que políticamente nos da la impresión de que es una visión, una visión de país en dos lados de la frontera, dirían por ahí, la de las Afores, de estos administradoras para el retiro, y la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a conocer el punto de vista de un experto, un experto que nos hace el honor de acompañarnos en esta ocasión en nuestra comunidad. Mi querido Toratio Martínez, ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, para empezar, tomamos como pretexto tu excelente trabajo en sentido común sobre este, esta serie de ofrecimientos que hace Xochitl Galvez en el debate, que ha profundizado en algunos eventos, le escuchamos precisamente en esta reunión con los empresarios de Monterrey, hablar del New Shorey, en fin, ¿Cuál es la impresión que tú como economista, como experto en la materia, tienes de estas propuestas que ha lanzado la candidata a oposición? Bueno, es justo un contraste de ocurrencias que se presentan por el lado de del PAN y del PRI, abanderados por Xochitl Galvez, y por el otro lado, una serie de propuestas muy serias de un plan de negocio, de trabajo, un plan de nación desarrollado por la doctora Claudia Sheinbaum. Por la parte de de Galvez, vemos ocurrencias en un sentido, sí, pero también algo muy preocupante, no nada más por el desconocimiento de del manejo de las de las finanzas públicas, su importancia en términos de de desarrollo nacional, y también de cómo somos vistos como país en el mundo, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido una que ha sido destacada por el buen manejo de de los recursos públicos, de los recursos presupuestarios, y esta serie de propuestas en en cuatro propuestas, cinco propuestas, nos habla de que estaría consumiendo más del cuarenta por ciento del presupuesto de egresos de de la federación. Muchos detractores del presidente lo 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 descalificaron utilizando y mal utilizando la palabra populista, porque él él prometía pensiones para los adultos, becas para los niños, y eso en su momento, en dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, lo utilizaron para atacarlo. La la señora Xochitl Galvez dice que va a dar una tarjeta, mi salud, para que todas las personas que no son atendidas en hospitales públicos, y que no tienen medicamento, puedan a través de esta tarjeta, ir al sector privado, y después el el estado pagaría todo el consumo que realicen. Lo que no no dice y de lo que no habla es que eso representaría alrededor del trece por ciento, entre el entre el doce y el trece por ciento de del presupuesto de egresos de la federación. No dice también hace otra propuesta en donde todas las mujeres de dieciocho a sesenta y cuatro años tendrían una un un ingreso de de cinco mil pesos mensuales. Eso equivale a dos punto cinco billones de pesos al año. Es es una verdadera locura, afortunadamente dado las encuestas, pues no se va a materializar, pero nos habla de una irresponsabilidad de de las propuestas de las propuestas de política pública solo para tratar de de jalar algunos votos. Está en mute. Parezco nuevo, discúlpame. Esta esta serie de ocurrencias, como tú bien lo señalas de Xochitl, que tanto atentan incluso en el tema de la soberanía nacional, porque vimos a Xochitl ir a otros países, literal, reunirse con personajes que no es ningún secreto, la apuestan abiertamente a un concepto o una política neoliberal en todos los sentidos, que es el sistema que han estado defendido durante tantos años. ¿Qué tanto tú ves esta esta característica en estas ofertas por parte de Xochitl? Completamente permeado por un pensamiento neoliberal en donde tiene que disminuir las capacidades del estado y dejar todo al mercado. Y lo lo pongo así. Ha habido una crítica, por ejemplo, de 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 la parte opositora al gobierno sobre el seguro popular y su desaparición. El seguro popular era simplemente un esquema de financiamiento, no des no creaba capacidades institucionales del gobierno para poder atender la salud de los mexicanos. Se ocupaba simplemente de pagar, pagar, pagar a los privados en muchos casos. Entonces, ese pensamiento es el que permea todo el la estrategia de de política económica de Xochitl Galvez. Otra es, por ejemplo, que que todas las personas que no son atendidas en escuelas públicas, en universidades públicas, tengan la oportunidad de llegar a a una escuela privada y acceder a través de financiamiento público. De acuerdo con nuestros cálculos en en sentido común, eso va desde los, bueno, y puede llegar hasta los trescientos quince mil millones de pesos al año. En lugar de plantear una solución de estado en donde ampliemos las escuelas, las escuelas a nivel universidad. De hecho, la propuesta justo de la doctora Claudia Sheinbaum va en ese sentido, que por cada primaria tengamos una secundaria, que tengamos becas para las personas que van a escuelas públicas y puedan seguir creciendo en ese sentido. Todo lo contrario por la parte neoliberal y y da mucha, bueno, da, da, es revelador en muchos sentidos, porque quisieron revestir a una persona supuestamente de origen humilde para tratar de engañar a la población y nuevamente transmitir a través de ella y su potencial victoria, políticas privatizadoras. Afortunadamente, pues, como como dije anteriormente, no, no, no se ve que eso pueda pasar. Recordabas hace un momento que de alternativo, efectivamente, cuando Andrés Manuel López Obrador lanza el programa, incluso lo recuerdo muy bien, para las personas de la tercera edad aquí en la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno, la andanada de ataques que se vinieron por todos lados, disfrazados de una preocupación social, es decir, decían, no se les da a todos como se debe, se debe de estructurar mejor, porque hay gente que lo recibe y no lo necesita, entonces ya después pasaron al hecho de decir, no, pues es que ya no es tan necesario, tienen que ser temporales, porque a final de cuentas, nuestra política económica va a alcanzar para que todos no requieran los programas de esa naturaleza. Y ahora cuando yo escucho a Alejandro Moreno hablar de este programa de para que arranques, ¿no? Me queda claro que no tiene ni pies ni cabeza, pero se vuelve una especie de zanahoria, particularmente para los jóvenes, pero sin tener este sustento que tiene el programa implementado por López Obrador, de jóvenes construyendo el el futuro. Entonces, me da la impresión de que hay proyectos, tú aclárame, tú eres el experto, o propuestas, más bien dicho, de Galvez, que son una mala copia, una mala copia de lo que estamos viendo ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, completamente. Empezamos con, bueno, la parte que tú recuerdas justo de de Vicente Fox, es 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 un caso de 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 esquizofrenia por parte de del presidente Fox porque atacó al presidente, bueno, al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador diciendo que eso no servía, que no teníamos que dar dinero a las a los adultos mayores, y luego terminó copiando el programa tratando de a nivel federal, tratando de llevarse para él esa victoria, porque al final las pensiones son un flujo que le permite a las personas que ya trabajaron toda su vida, tener en en países como nosotros con estructuras de mercados de trabajo informales mayoritariamente, tener un alivio. Entonces, yo creo que fue una de las grandes propuestas de política pública implementadas por el presidente Andrés Manuel, y que sin duda nos están queriendo robar, al menos discursivamente. Afortunadamente la gente pues no es tonta, ¿no? Este tonto es aquel que que piensa que el pueblo es tonto, y y pues pues hemos avanzado en ese sentido hoy. Y me parece muy importante también destacar eso que dices, se están queriendo ahora asimilar las propuestas, pero sin una, o sea, quieren asimilar las propuestas, sí, que que tenemos, porque incluso yo que también soy parte del equipo de del doctor Jorge Islas en en la parte de energía, aquel el doctor que fue designado por la doctora Claudia Sheinbaum, para ver todo lo de los diálogos de la transformación en la parte energética, vemos cómo el equipo de Xochitl Galvez, encabezado por, se llama Rosanetti Barrios, la señora, nos están copiando prácticamente, ahora están hablando de justicia social en la parte energética, están hablando de 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 transición energética, incluso de rectoría del estado, están hablando, nos parece una situación, al menos lo podemos ver de esta forma, está, ganamos discursivamente, porque ahora ellos saben que no pueden llevar a la población a otro terreno que no sea el de el de soberanía, el de nación, y yo creo que al menos los políticos más serios de la oposición lo saben, y lo podemos ver, tal vez me estoy un poco saliendo del tema, pero en la parte de Ecuador, y y cómo invadieron la la allanaron la embajada, bueno, salió Beatriz Paredes a decir que eso no podía hacer, y otros políticos, ¿no? De renombre de PRIistas, salvo algunos casos como Lilita, y es que, bueno, ya está ya perdida, ¿no? Pero discursivamente ganamos, me parece, y entonces están tratando de asimilar sus propuestas, pero no son serias, en realidad ellos no han hecho la parte financiera, ellos no han hecho la parte económica, simplemente están hablando y copiando en muchos casos lo que nosotros estamos proponiendo. Porque diría por ahí un viejo maestro de la universidad, pégale a los libros, ¿cómo puedes hablar de rectoría del estado de materia energética cuando tus bancadas votaron en contra precisamente de una propuesta que buscaba tener el control de del área energética de nuestro país, ¿no? En pocas palabras, pero a final de cuentas son de estas incongruencias que la mayoría de la gente necesita conocer, quedó tonativo, para profundizar realmente sobre las diferencias que hay entre estos proyectos, y la forma como incluso en este caso la oposición, se ha ido desviando de tal manera que ni siquiera está proponiendo un país como el que uno pensaría que tendría que proponer un partido o un movimiento serio de derecha. Claro, la visión que ellos tienen, y volvemos al origen, es la privatización de los servicios públicos para poder extraer la mayor cantidad de rentas que puedan de la población. Otro caso muy concreto, y esto es una herencia también del salinismo-cedillismo, porque esos fueron quienes empezaron todos, digo, Salinas es el padre del neoliberalismo, pero Cedillo no se queda atrás con la privatización de ferrocarriles, por ejemplo, o del sistema de pensiones, porque al final Cedillo fue quien privatizó las pensiones y creó la Zafore. Ellos tienen ese discurso en donde dicen, bueno, el mercado va a ser el mejor, va a ser más eficiente las decisiones de las personas, y entonces vamos a poder transitar hacia un bienestar social a través de las decisiones de mercado, pero en realidad lo que está detrás es que a través de los negocios sucios, a través de la corrupción, quieren venderle lo que es de todos los mexicanos a unos pocos. Eso fue también la reforma energética. La reforma energética pretendió disminuir a CFE y a Pemex, de hecho lo estaban logrando, porque desde 2012 a 2018 los indicadores financieros de las dos empresas más grandes del país se cayeron, se vinieron abajo de una manera muy acelerada y preocupante. Afortunadamente el presidente López Obrador rescató a ambas empresas y parte de la transformación y del segundo piso de la cuarta transformación es ahora continuar, sí, con este proceso de fortalecimiento de las empresas del Estado, pero además profundizar por un lado la transición energética a través de estas y el aseguramiento de los energéticos para dejar de depender del exterior, ¿no? Entonces son dos proyectos de nación, uno que busca, que es nacionalista, sí, que busca la protección y el bienestar de todos los mexicanos a través de las del fortalecimiento de nuestras capacidades y otro que busca vender al mejor postor lo que es de todos. En este punto que mencionas, con esta reforma que lleva a cabo Ernesto Zedillo, que se da efectivamente la privatización de las de las pensiones, que después hay una contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya durante este sexenio. Comienza esta discusión del fondo del bienestar, hay gente que dice le quieren quitar sus recursos a las personas de setenta años, ¿qué entendemos por este fondo del bienestar, qué auto nativo, y cómo opera este tipo de reforma de cambio para las pensiones? Sí, la reforma de dos mil veinte se da en un contexto en donde se estaban cumpliendo el periodo de maduración para que esa reforma de Zedillo del noventa y siete comenzara a jubilar gente entre parentes, entre comillas, porque en realidad no íbamos a tener más que el uno por ciento de la primera generación Afore retirada a través de estos esquemas privatizadores. Entonces se llevó a cabo una reforma paramétrica, se llama en términos técnicos, en donde no se sustituye el sistema porque sigue siendo privado, pero sí lo mejora en el estado en varias condiciones. ¿Qué hizo en dos mil veinte en presidente? Bueno, pasamos de una aportación de los patrones del seis por ciento a una del quince por ciento de manera gradual. Eso al final del día va a ser más grande la aportación de las de las cuentas de cada uno de nosotros y va a fortalecer pues los fondos no individuales. En segundo lugar, disminuyó las semanas de cotización de mil doscientos cincuenta semanas a setecientas cincuenta para estabilizarse en mil a lo largo del tiempo, a lo largo de diez años. Y en tercer lugar, muy importante, disminuyó a la mitad la la comisión que cobran las Afores, las 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 administradoras de fondos para el retiro, algo que las molestó muchísimo porque ellos consideraban que era una victoria esta reforma y de hecho muchas se ampararon en la Suprema Corte de Justicia para que no les redujeran a la mitad las las comisiones que podían cobrar, ¿No? En en este momento estamos ante otra reforma, el cinco de febrero el presidente presentó una serie de reformas, casi fueron veinte reformas, una de ellas es esta de pensión, ¿Es para qué? Para asegurar que las personas que se jubilan y que son trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social tengan al menos una pensión del cien por ciento de su salario, de lo que están percibiendo como trabajadores, lo lo cual nos pondría con una tasa de 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 reemplazo del cien por ciento para las pensiones más bajas, o hasta dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos actualizados todos los años conforme a la inflación. Eso nos pone en una situación completamente distinta en términos de de pensiones, porque ahora tenemos dos esquemas de jubilación, tenemos el esquema de de las Afores, sí, ese pilar en donde vamos a recibir, pongamos la cantidad de los dieciséis mil seiscientos sesenta y siete, complementado con un pilar no contributivo que también fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya habíamos dicho que él puso en marcha las pensiones aquí en la Ciudad de México y luego las elevó a rango constitucional. Actualmente eso ronda los seis mil pesos bimestrales, es decir, podríamos estar hablando de pensiones promedio de alrededor de diecinueve mil pesos en el país, algo jamás visto, algo que no esperábamos. Y estamos, las recibiríamos estas dos pensiones, pues ya en una etapa en nuestra vida en donde no podemos trabajar, ¿no? En donde nosotros nos retiramos del trabajo y queremos descansar en nuestras casas. Oye, entonces tú desde tu óptica no ves ningún tipo de intento de despojo de la pensión para las personas y te aprovecharía para preguntarte, cuando se discute de cuentas activas o inactivas, ¿a qué se refiere esta reforma? Sí, es que en las cuentas y en el sistema actual tenemos una serie de cuentas que pues simplemente no son reclamadas y que siguen generándoles comisiones a las Afores o siguen pagando, las Afores siguen extrayendo recursos, siguen extrayendo renta, de las comisiones de estas cuentas que nunca fueron reclamadas por las personas, porque a lo mejor trabajaron solo cinco años y pues no consideraron que debían de ir por ese dinero una vez que llegaban a los sesenta y cinco y pues se quedaron ahí, fallecieron y demás, o a lo mejor están todavía las personas vivas, pero esas cuentas siguen ahí. Lo que hace el fondo, la propuesta recién presentada por los diputados Mier, no recuerdo el apellido del otro, es, sí, Ignacio Mier es uno y fueron dos personas, este, es crear este, constituir este fondo con ciertas reglas, ¿y qué dice? Bueno, que todas las personas que tengan, todas las cuentas cuyas personas tengan arriba de setenta años, esas cuentas que están administradas en las Afores van a pasar al fondo de complementar o para el bienestar, ¿no? Pero si en algún momento, y eso incluye también las del Infonavit, ¿no? Las cuentas de vivienda, pero para todas las personas igual que tengan más de setenta años, o sea, que el registro implique que ya son personas, pues, muy grandes y que por algún motivo no han ido a reclamar esos recursos. Bueno, ese fondo se va entonces al bienestar, va a continuar generando rendimientos, y si en algún momento es reclamado por el, el, la persona que es dueña, pues, de ese dinero que se generó esos recursos a través de la cuenta individual, puede regresar, se asegura en la legislación, o en la propuesta, al menos en la iniciativa, que regresen los fondos sin ningún daño a las personas, incluso con los rendimientos que se generaron a lo largo del tiempo. Entonces, es para quitarles, diría yo, este recurso que están las Afores administrando, cobrando este recurso, y que, pues, mejor pase a ser administrado, pues, por el Fondo de Pensiones Complementario, que se planteó en la reforma del cinco de de febrero, ¿no? Claro. Mi querido, mi querido Tonatiuh, yo de verdad quiero agradecerte muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, y si nos lo permites, te estaremos molestando, por supuesto, para abordar este tipo de temas. El día que quieran, estoy, estoy a sus órdenes, y te agradezco mucho la invitación, Jesús. Gracias.